Muy bien, con vosotros Z3 Compact. Lo primordial a destacar de nuestro equipo es que no es un equipo mini, es un equipo compacto. Lo que Sony busca con este tipo de teléfono es que el cliente sea el que tenga que decir solamente una decisión. Quiero un smartphone, el más alto de gama, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de pantalla quieres? Si queremos una pantalla grande, tendríamos nuestro Z3. Si queremos una pantalla un poco más pequeña, 4,6 pulgadas en este caso, nuestro Z3 Compact. Tenemos en el mismo tamaño de equipo que el modelo predecesor Z1 Compact, tenemos más pantalla, hemos conseguido llegar más arriba en los marcos, hacer que los marcos sean más finos y tenemos en lugar de 4,3, 4,6 pulgadas de pantalla. En el mismo tamaño de teléfono tenemos un teléfono que es mucho más ligero, más ligero que su predecesor y también más delgado que su predecesor. Continuamos con las mismas especificaciones que el que insignia. 20,7 megapíxeles de cámara, las Smart Apps, además ahora también incorpora la grabación en 4K, el vídeo en slow motion que el procesor no tenía, pero este sí dispone. Importante, los colores también, es un punto fuerte de nuestros modelos anteriores y que aquí continuamos con verde, con naranja, mandarina, blanco y color negro. A destacar, igual que en el resto de modelos, la IP, IP68, la posibilidad, la capacidad de poder sumergir nuestros equipos o de que si cualquier cosa le sucede a nuestros teléfonos móviles y nos cae agua encima o una piscina, el teléfono sigue funcionando y sigue totalmente operativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!